¿Por la zona? Esta zona está muy afectada. Sí. Como de un incendio parece, ¿no? No. Joder, pero... basto, ¿eh? Venga, que ya estamos. Solamente nos ha tenido que atacar una manada de lobos en el proceso. También puede ser porque parezco una cámara. Posiblemente. A lo mejor te vieron y dijeron... Apetecible. Joder. Coco, no te embales que no lo haremos, ¿eh? Joder. A ver, lo que me está sorprendiendo es que Klaus no me la haya liado ni una vez. A ver, se ha comportado bien. Yo creo que sabe que como me la líe, posiblemente... No salgamos ni él ni yo. Uf. Aunque tenga que utilizar armas de fuego, no permito eso, ¿eh? O sea... Yo creo que se porta por eso, porque... Tiene prioridades y entre ellas vivir. No. Otro va a mirar sus saltos, ah. Sí. Por la derecha No tengo ni idea Pero tampoco lo quiero descubrir La verdad No voy a ser que indagar Sea... No salga caro ¿Qué? No, nada Que mis ojos del sueño Creo que he visto algo raro Que no ¿De dónde? ¿Cuándo? He visto una piedra caerse para abajo No sé si a ver si das Más o menos ¿Qué significa eso? En plan que ya puedes estar por las noches Bueno, ya hemos llegado Al primer lago Estoy ya feliz Para ser feliz de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no salimos. O sea, tiene la pinta esto de que nos toca abrir hachazos la puerta. Pues mierda, ya no sabía que tenía tanta utilidad de herrarle una piel de 50 kilos. No, no, la verdad es que no, yo tampoco. Pues entonces, cuanto antes se descanse, antes se despierta uno. Eso es verdad. Así que... Pero al menos... Bueno, te voy a decir, al menos ponte algo para que no pase frío, pero claro, viendo cómo vas. Poco frío vas a pasar. Da, cierres el poncho porque yo creo que vas muy ligerito. La chaqueta abriga más de lo que parece. Bueno, mientras no te resfries y no te mueras, te feliz. Lo de resfriarme no prometo nada. Bueno, lo de morir, no te preocupes. Bueno, pues... Bueno, pues a descansar sobrito. Venga, anda. Nos vemos en unas horas. Cualquier cosa te despiertas. Da, da. Tú despiértame sin problema. Descansa bien. Igual. Adiós. Uy, digo, adiós. Eh, da. Te ha dado como un cambio así, de voz, de repente, ¿no? Da, es que es frío, se me encogen las cuerdas vocales. No, ya, ya. ¿Qué haces, pues? Buenas noches. Descansa, descansa. ¿Qué cojones? ¿Qué hora es? Son y media. Voy a... Lo primero a hacer esto. Se me fue la voz total, eh. Total. Gente, voy un momento al baño. Vamos a... Vamos a ver... Que hay un poco más adelante. Y no nos va a dar tiempo a mucho más. Porque... Cortamos a las seis, ya lo sabéis. Son y media. Vamos a dar un voltio por la zona. Para reconocer. Luego ya por la noche avisamos a... A vía. De... De lo que veamos. Y ya está. Pero antes voy al baño. Ahora vuelvo. Un poco más. Paso también. Por... 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12. Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver qué es lo que hay ahí adelante. Porque por aquí en las cercanías... Esa casa de allí, ¿cuánto cuesta? Vale. Porque depende del precio a lo mejor me la compro. No, no, no. Vale. 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 que dinero se va a perder pero va a ser para una cosa hostia